¡Suscríbete al canal! Seguimos con nuestras conversaciones con el presidente. Yo estoy un poco mordido, me picó una araña y se infectó. Entonces me han puesto un parchecito ahí que coincide con esta entrevista. Hoy mi entrevistado es el ministro del Interior. Vamos a hablar con Carlos Basombrío sobre seguridad ciudadana. Ese es el gran tema y es un tema candente porque ayer durante el censo una trabajadora fue violada. La ciudadanía siempre está preocupada por este tema en muchos países del mundo, incluyendo el Perú. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo vamos, cómo va la policía, cómo va la colaboración con el sistema judicial? Mientras haya una persona que le roben un celular en la calle, mientras haya una mujer que la violen, por más que sea dentro del domicilio de la persona y que sea imposible controlarlo, mientras haya organizaciones criminales, tenemos que decir, luchándola, tratando de tener una estrategia y creo que tenemos una estrategia que algunos resultados está dando. Separemos el tema rural, que es el de las economías ilegales, narcotráfico, tal ilegal de madera, contrabando, etcétera. Minería ilegal. Minería ilegal, que tiene toda una dinámica, toda una dinámica específica. Concentrémonos en las ciudades. Ahí tenemos dos grandes problemas. Uno, cómo sacar de las calles a las organizaciones criminales y a los peores delincuentes, que es un trabajo importante. Y el otro es cómo le garantizamos a la ciudadanía una calle un poco más tranquila. Sobre lo primero, los peores, empezamos con el programa de recompensas, de donde, que nos ha permitido sacar de las calles ya a casi 700, 700 de los peores delincuentes. Los que más han caído, son violadores, pedófilos, homicidas, traficantes de drogas, etcétera. Entonces es una estrategia que contribuye, como dice el dicho, a que ellos se cuiden. Es tener un número importante de personas que pueden ser denunciadas en cualquier momento y aspiramos a llegar a la mitad del gobierno a 6.000. Nos entregaron 30 al gobierno anterior en recompensas. Estamos ahora en 2.200 y queremos llegar a la mitad del gobierno en 6.000. Ahí están los datos actualizados. 2.225. A fin de año vamos a estar en 2.500 de todas maneras. Y el compromiso es, para el 28 de julio, además, haber llegado a los 1.500 de este tipo. Esa es una herramienta. Tiene su funcionamiento, tiene su lógica. Pero si uno piensa en el crimen organizado, lo que diseñamos fue una estrategia que hemos llamado los mega operativos. Es decir, la única forma de destruir organizaciones criminales grandes, presidente, es con un trabajo de inteligencia de largo aliento, usando todas las herramientas que permite la ley de crimen organizado, que son intervenciones telefónicas legales, colaboradores eficaces, etcétera, etcétera, que nos ha permitido llevar hasta ahora 87 o 88 mega operativos exitosos en el país, principalmente en Lima y en las ciudades de la costa. Esa es una estrategia que vale en cuanto a la acumulación. De aquí a fin de año vienen, esta semana vienen algunos, y a continuación otro y otro. Y estamos golpeando, y hay ciudades, por ejemplo, como Trujillo, donde la cosa comienza a mejorar, Tumbes la cosa empieza a mejorar, y así algunos otros lugares. Esos eran los lugares más candentes. Eran los lugares más candentes, pero todavía nos falta mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer. El otro gran tema, presidente, es la calle. O sea, ¿cómo hacemos para que a la gente su calle sea más tranquila? Yo quisiera empezar con lo que inauguramos juntos, presidente, que es celular robado, celular bloqueado. Recuerdo ese día cuando usted estuvo con nosotros, habían bloqueado 100 mil celulares. Y hemos bloqueado un millón y medio de celulares, y estamos haciendo la evaluación final para bloquear 3 millones y medio más. O sea que a fin de año vamos a haber bloqueado 5 millones de celulares robados. De los 25, 30 millones que hay. Aproximadamente. Entonces eso ya nos da un porcentaje lo suficientemente relevante como para decir, ¿para qué comprar un celular robado? Ese es el objetivo a mediano plazo. La incidencia de robos a celulares, como usted ha visto en las estadísticas, ha bajado un poco y esperamos que siga bajando, pero el objetivo final es que el celular robado carezca casi de valor. De valor. En eso estamos, todavía falta mucho para conseguirlo. Después creo que lo más importante que se viene ahorita, en términos de la calle, es el primer programa de patrulleros de mi barrio que estamos lanzando. Es para Lima, Metropolitana, y nosotros lo llamamos patrullero de mi barrio o serenazgo de los pobres. Hay un montón de distritos populares que tienen pocos policías. Y casi no tienen serenazgo. Y no tienen serenazgo. Entonces, estos 900 vehículos, presidente, vehículos pequeños, como usted nos indicó, están siendo, como usted nos dijo, sistema renting. Es decir, no somos dueños de los vehículos, los alquilamos a un precio muy competitivo con respecto a la compra. Los mantenemos. Los mantienen ellos. Ya. Ni siquiera tenemos que ocuparnos de eso. Están asegurados, están mantenidos. Al tercer año, entramos a otro renting. ¿Y cuál es el negocio del que nos alquila? Vender los viejos. Pero nosotros, al tercer año, tenemos de nuevo todos los vehículos nuevos. Se chocan dos vehículos, como usted ha visto, que pasa cada rato. Ellos tienen un número de repuesto. Ya asignamos los primeros 400 para investigación criminal y ya nos están entregando. Esta semana nos entregan los primeros 30 vehículos y así sucesivamente hasta mediados de noviembre me entregan todo lo que falta. Los 900 patrulleros de mi barrio van a empezar a trabajar en 15 de diciembre, pongamos una fecha razonable. Los distritos acomodados tienen una seguridad bastante razonable, bastante razonable porque combinan presencia policial con presencia de serenazgo y además tienen el patrullaje integrado. Es decir, nosotros le ponemos policías en su serenazgo. Pero por decirle Villa El Salvador, por decirle muchos distritos pobres, en San Juan de Luriancho estamos haciendo nuestro programa piloto. Hemos decidido que las ocho comisarías de San Juan de Luriancho tienen que ser el modelo de gestión y de resultados. En la salida de 6.000 policías en todo el Perú que tuvimos gracias al que el gobierno se comprometió, en particular usted que se acuerda en esa reunión con el ministro de Economía dijo, bueno, vamos con esto. Bueno, ya salieron. Solo para San Juan de Luriancho hemos aumentado como 600 policías adicionales y ahí habrá por lo menos 200 patrulleros de mi barrio. La idea es la presencia policial comunitaria. Esa policía que la gente conoce del barrio es la que queremos tener adicionalmente al patrullero grande que esté en las troncales. Al estilo de Japón. Al estilo de Japón. En Japón en cada cuadra hay un policía en su caseta y conoce todo el barrio. Ese es el objetivo que tenemos para la policía comunitaria y el patrullero de mi barrio. Que la gente sepa quién es su policía. En los barrios seguros, que en este programa de barrios seguros que usted ya conoce, estos esfuerzos de prevención, se hace que los policías vayan casa por casa y dejen su tarjeta a la señora. Son barrios bien bravos. Al comienzo había mucha desconfianza, pero se comienza a recuperar esa relación. Entonces creo que si eso funciona, vamos a sentirnos un poco más seguros y de hecho vamos a estar más seguros. Porque, por ejemplo, en celulares, ¿cómo impedir que roben celulares? Es anulándolos y estando en la mayor cantidad de calles posibles, porque así le quitamos oportunidades al pequeño delincuente. ¿Estamos primero pagándole mejor a los policías? Sí, les estamos pagando. En primer lugar, se les paga mejor. Recuerde que usted prometió en campaña que el quinto bono para su remuneración iba a ser adelantado apenas usted llegara al gobierno. En los tres primeros meses se adelantó el quinto bono. O sea, todo el proyecto de aumentos de varios años ya se adelantó. Creo que algo se ha avanzado en ese sentido. La otra cosa que hay es un esfuerzo por moralización de la institución. O sea, para nadie es un secreto que cuando se le pregunta a la gente todavía cuál es el peor problema que tiene la policía, toda la gente dice la corrupción. Entonces, nosotros tenemos que tener una policía cada vez con menos influencia de la corrupción. Y creo que hemos avanzado bastante en este primer año, pero hay mucho todavía por hacer. Ahora, aparte del sueldo está el entrenamiento. ¿Hay escuelas de suboficiales? ¿Hay la escuela de oficiales? Bueno, primero, una de las cosas buenas que se está haciendo es que la policía tenga mejores condiciones de formación y de trabajo y de salud. En relación a la pregunta específica de las escuelas, la de Trujillo, que usted conoce, ya fue finalmente formalmente inaugurada y con agua incluida. Así que tenemos una escuela preciosa para el norte y alista. Las instalaciones de lo que fue Yanacoche en su momento han sido transferidas a la policía en Cajamarca. Son instalaciones A1 y ahora funciona ahí las escuelas de suboficiales. En Iquitos, la escuela de suboficiales está al 60%. Además, va a haber una cierta reconcentración de las escuelas, porque no puede haber como la universidad de mi barrio, la escuela de suboficiales de la región más pequeñita. ¿Por qué? ¿Qué genera eso? Pésima formación. Yo he estado en una escuela de suboficiales, no lo voy a decir en cuál, donde el curso de computación se dictaba sin computadoras. Entonces, esas cosas tienen que cambiar, porque se construye un policía, se forma un policía mucho más digno cuando tiene, el país le da mejores condiciones. También, como usted sabe, estamos trabajando con el nuevo hospital de policía, 310 millones que ya se vienen construyendo. Ahí lo lanzamos. Claro, ya tiene 8 meses construyéndose y es el mejor, el hospital más moderno de alta complejidad del Perú y que va a tener, además, todo el equipamiento y el personal asignado. Y, además, donde vamos a inaugurar algo que es la bata gris, que usted conoce perfectamente, pero para explicarle a la población, es que todos los servicios no médicos se tercerizan. Mantenimiento, servicios de todo tipo, para evitar que los hospitales públicos, como este de la policía, terminen luego totalmente deteriorados. O sea, tenemos mejor sueldo, mejor entrenamiento. Y ahora, mejor salud. Mejor salud. Y deberíamos pensar en vivienda también, porque había el fondo de vivienda de la policía y yo he trabajado con policías que en el pasado pusieron su plata y la casa no hay nada. A ver, sobre eso, lo que pasa es que hay dos cosas compitiendo, ¿ya? Porque hay un proyecto en el Congreso para eliminar el fondo. Yo, a mí no me gusta. El fondo, al fondo se ha reformado por completo. Pero hay que manejarlo bien, ¿no? Sí, el fondo se ha reformado por completo, se ha aumentado el monto que pueden pedir los policías, hasta cifras que triplican lo que antes sucedía. Se permite ahora que policías que tuvieron ya un préstamo tengan un segundo préstamo, lo compraron para terreno y pueden comprar para vivienda. Entonces, el fondo está mejorando en su gestión y, además, tiene un montón de dinero. Es un fondo de ahorro para vivienda. Es fundamental. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en un ratito. Seguimos con Carlos Basombrío, el ministro del Interior. Señor, uno de los retos es cómo se trabaja con el Poder Judicial, la Fiscalía. Porque la gente abre el periódico y dicen el grupo de los no sé qué y los soltaron. Sí, presidente. ¿Qué pasó? A ver, quiero ser justo en que no son las instituciones, son algunos fiscales y, quizás con más frecuencia, algunos jueces. Con los fiscales, por ejemplo, estamos trabajando bien en todos los medio operativos. Y para ser justos, en términos generales, el Poder Judicial nos apoya en las prisiones preventivas. Pero hay algunos jueces que nos hacen cosas que a nosotros nos dejan realmente golpeados. Le cuento una historia que es demasiado ejemplificadora de lo que ha ocurrido hace el jueves o el miércoles, se lo conté a usted el otro día, pero lo cuento a la opinión pública. El presunto asesino de este héroe de la Zunate en Trujillo que fue asesinado por investigar un tema que es realmente un caso emblemático y que nosotros lo detuvimos en el grupo de la Hermandad del Norte en un medio operativo en octubre pasado, nos llega la información del fiscal del caso que lo van a asaltar. Había llegado una orden de liberación de un juez de Pedro Ruiz Gallo en Amazonas diciendo que su aviascorpus había sido liberado y que lo liberen de inmediato. El del INPE no le gustó esto porque tiene prisión preventiva y un aviascorpus es para una institución arbitraria. No hay forma de que un aviascorpus libere a alguien que está con prisión preventiva. Entonces el fiscal del caso, cuando le avisaron los del INPE, nos avisó a nosotros y yo comencé a difundir, a difundir, tratando de evitar que lo liberen. Yo le conté que estaba haciendo eso. Y de repente el viernes el Poder Judicial pone la sentencia falsa. Entonces yo digo la sentencia es falsa y cómo llegó por el furrier del Poder Judicial. Entonces yo digo es hasta peor. Para hacer la historia corta, bien improbable que la sentencia sea falsa. Primero que había sido notificada hasta el abogado del asunto. El mismo juez había hecho lo mismo con un acusado por corrupción en el penal de San Ignacio en Cajamarca. Las dos sentencias, la anterior y la actual, son idénticas. Entonces iba a salir este señor. Y son patampestas. Y todavía, no, es que yo no creo que sea falsa. Esa es mi hipótesis. Porque el abogado ha presentado un habeas corpus ahora para que se aplique el habeas corpus. O sea, él ha sido notificado de la sentencia. Hay corrupción ahí. Algo que no debería ocurrir. En cualquiera de sus modalidades. Y hoy quiero insistir, Poder Judicial no, jueces. Porque es lo mismo que me digan la policía. No, hay policías y policías. Ahora vamos a otro tema relacionado con eso que son las cárceles en el Perú. Que dependen del Ministerio de Justicia. Y tenemos 85 mil presos. Casi la mitad de esos presos, más de 40 mil, no tienen sentencia. Están ahí esperando. Y entonces se transforman en criminales que aprenden crimen en la cárcel. No podemos sostener el sistema penitenciario con el nivel de hacinamiento que hay. Creo que también los grilletes deberían ser una alternativa que se masifique. Para los que son más tranquilos. Sí, pero ahí también hay una invocación que hacer al Poder Judicial. Porque para que se ponga grillete alguien, el juez tiene que autorizarlo. Y hasta donde sé yo, hay autorizado cuatro o cinco casos todavía. Entonces no significa... Eso no es nada. No significa mucho. Y también probablemente haya que tener un esfuerzo adicional de los jueces para que no haya tantos inculpados sin juicio. Porque finalmente es también una injusticia estar cinco años en la cárcel si a uno no lo han juzgado. Es un problema complicado porque a nosotros se nos complica porque el hacinamiento además permite la corrupción. Con lo cual los presos tienen celulares y esos presos que tienen celulares establecen contacto con sus compinches afuera. Y una pregunta que tiene la gente en la calle es ¿por qué no se puede poner un bloqueador en cada cárcel? Entonces lograban diseñar un sistema de bloqueadores y mientras había todo el proceso administrativo para sacar ese sistema de bloqueadores, la tecnología ya había evolucionado y ese sistema ya no servía. Ahora la política que implementó Marisol Perestello es no contratar bloqueadores, sino empresas que bloquean celulares, que ellos vayan adaptando la tecnología. Para ser justos, el nuevo, el presidente del INPE que está desde hace un tiempo, está haciendo un excelente trabajo de llevar a Yanamayo y sobre todo al penal de Pasco a los peores delincuentes. Que son cárceles... Estos están bien arriba. Sí, y además hay 800 lugares de aislamiento, con lo cual son presos que están aislados. Ayer ha enviado, por ejemplo, en estos días ha enviado al líder de la organización criminal, a los Nole, que nada menos que se le acusa ahorita de haber matado a su esposa en el santo infantil de sus hijos. O sea, una persona peligrosísima, lo han incluido en el paquete que ha ido arriba a la cárcel en Pasco. Eso es indispensable. Tenemos que tener cárceles productivas y hay cárceles que enseñan. Hay algunas, sí. Pero necesitamos más. Fíjese, presidente, lo que nosotros estamos haciendo, y tiene que ver con el tema de cárceles, pero nos remita a nuestros temas ya de nuestro sector, es la estrategia barrio seguro. Nosotros hemos identificado 100 barrios de donde vienen la mayor parte de los presos de cada región. De tal barrio vienen la mayor parte. En tal barrio hay la mayor cantidad de homicidios. Hay 100 barrios que dominan la inseguridad. Exacto, que están en estado o están muy influenciados por el crimen y que concentran, presidente, el 80% de los delitos. Entonces, vamos a intervenir esos 100 barrios. Son barrios muy pobres, donde el objetivo es justamente el que usted plantea, pero antes de que entren a la cárcel. Que estos jóvenes tengan alternativas. Tengan alternativas del más diverso tipo. Tenemos un convenio en Ciernes, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de los Pobres, creo que se llama, que es una universidad que usted debe conocer, con el Instituto del Deporte, con el Ministerio de Trabajo para Trabajo Temporal, etc. Una intervención integral en los 100 barrios, que creo que va a ser parte de esa reducción social que usted está reclamando, presidente. Por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, hemos llegado a un acuerdo para construir las pistas y veredas de San Agustín en Chincha, que son parte de uno de nuestros barrios seguros. Con el Ministro de Trabajo nos está ayudando mucho en sus programas de empleo temporal. La Ministra de la Mujer, trabajamos con los centros de mujer en esos barrios. Las Cunamás, Cayetana cuando estaba en el Midis y ahora Fiorella, nos están poniendo prioritariamente cunas ahí. Esa convergencia de programas sociales con policía en esos barrios, creo que es la apuesta más de largo plazo que tenemos para la lucha contra la inseguridad. Es como estos muchachitos de 12 años no terminan a los 16 o 17 o 18 en el penal o en el reformatorio. Hay que trabajar con ellos. Son gente de hogares, normalmente de hogares destrozados, de familias violentas. Entonces, hay causas que explican por qué llegaron a lo que llegaron. Bueno, claro, si ya es un asesino no hay nada que hacer, pero tenemos que tratar de que muchos menos lleguen a esa situación. Nuestra tasa de homicidios es la misma aquí en el Perú que en Estados Unidos, que es 7 por 100 mil habitantes. 7 homicidios por 100 mil habitantes es alto, pero es mucho más bajo. No es para estar contentos, pero es de las más bajas de América Latina. Así es, es mucho más bajo que Brasil, Venezuela, Colombia. Colombia, Argentina, incluso Costa Rica. Lo que hay es que todavía no hemos llegado a los niveles de violencia a otros lugares y hay que evitarlo. Esa es nuestra lucha. Ahora, para concluir, tu meta al final del gobierno, ¿cuál es? Tengo metas para mitad de gobierno y están puestas con números escritas en piedra en la página web. Y para final del gobierno yo creo que podríamos haber acabado con el crimen organizado en las ciudades, no en el campo, en las ciudades, haberlo golpeado de tal manera que sea casi nulo. Y creo que podemos reducir la victimización y colocarnos en el último tercio de la victimización de América Latina. Es una muy buena meta para que este gobierno sea el gobierno de la seguridad. Para eso nos hemos planteado, presidente, un objetivo que orienta todo nuestro trabajo. Con la policía lo hemos conversado en cada día que nos reunimos. La policía tiene que aspirar a ser la mejor institución del Bicentenario. Solo admirada, querida, respetada, honesta y exitosa. Y se puede. Hay muy buenas tradiciones en la policía que si las potenciamos, las reconocemos y las reivindicamos, nos pueden dar ese resultado. En esa lucha estamos, ojalá lo logremos, pero sí creo que se puede. Es cuestión de perseverar porque no hay nada que solucione un problema de este tipo. Y para hacer el caso, ningún problema de un día para otro. O sea, ahí está un resumen muy apretado de lo que estamos tratando de hacer en seguridad ciudadana. Hay mucho más que hacer. Estamos recién empezando, pero yo creo que lo vamos a lograr. Gracias, presidente. Y valoro mucho su apoyo en todo esto. Muchas gracias, ministro. Gracias.